Música Su rapide sonido, por qué él estaba teniendo otro más grande? Su rapide sonido, que estaba jugando pa' va a me cuente mordó. Su rapide chamame, su rapide sonido. Por qué él estaba teniendo otro más grande? Dime que lo que y no está de nada. Tu estás alza y ya, estás con una rapa amigua. Lo sé si que cotizas, pones para atrás. Como hoy, yo que parece que te comas. Eso es mi paño y me la mencioné. Tú no hacen que es un juego de callejones. S準amente la cabeza del aire camion, si abajo se le viene hasta los riñones. Vuelve la capa de los sonidos, que esta va jugando para bajarme tu es que manda. Vuelve la capa de los sonidos, ¿por qué yo me acabe a tener uno de los más grandes? Vuelve la capa de los sonidos, que esta va jugando para bajarme tu es que manda Vuelve la capa de los sonidos, ¿por qué yo me acabe a tener una cabeza con el loco de maldita mala, a la fuerza cara de la chuliana, que esa capa la vida manda pena. Con el reza que borra que en una sombrilla está lloriendo Abre el sol Oye, no apagas, no soy el culo de los culos No compuérate el judeo Ya lo que bajo a cura Si tú me tiras de otro moro Me cuesta maldad, atajo en el piscito flor Ata los riñones Ata los riñones A ver que nunca me va a ir de camiones Si hacia abajo se dice Ata los riñones 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 ¡Bien y to ya! ¡Aca, aca, aca! ¡Bien y to ya! ¡Oh! ¡Ey yo! ¡Vin tu nombre de casa! ¡Tú sabes que lo que! ¡No te quiero que lo que hay! ¡Yeah! ¡Dámonos animantes por el barco de moda! ¡No te quiero! ¡Maldita! ¡No te quiero! ¡A lo que quiero! ¡Ya! ¡A lo que quiero! ¡A lo que quiero! ¡A lo que quiero! ¡A lo que quiero! ¡Un paquillo! 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 ¡Bien!